Gaming Room, videojuegos en tu día a día en EuskaDigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. ¿Qué suyo te has empezado hoy? Se nota levemente que es domingo. Has empezado demasiado low para cómo viene la canción. Se nota levemente que es domingo, que llevo ya cuatro semanas de madrugones, incluyendo días en los que no me tocaría madrugar, pero me han hecho madrugar. Voy suave, Ñigo, voy falto de energías. Va suave, va suavecito. Voy suave, voy suavecito. Y menos mal, ¿eh? Es que el percal de hoy es increíble. Sí. Quiero decir, esto solo lo va a salvar Sergio cuando venga. Sergio es maravilloso y Sergio sí que duerme todas las horas que tiene que dormir. Porque, bueno, no lo sabemos. Pero también te digo que hoy... En Gaming Room... Espera, espera. Vamos a hacer el chiste. Hoy en Gaming Room... Acabo de volver de una boda, tenemos pastas congeladas, el cacaolaz sabe raro y estamos raízca y yo. No esperen nada. Comenzamos. Bueno, ya me he hecho el chiste yo solo. Si es que tengo gracia, además. Ah, y tenemos público. Si miro para allá es porque tenemos público. Pero, ya está. Es lo único que puedo decir. Ya está. Tenemos cierto público. Cierto público. Pero, pero, en Gaming Room, en el estudio no tenéis espacio para que entre nadie. Bueno, esa es tu opinión de mierda. Esa es tu opinión de mierda. Esa es tu opinión de mierda. Me parece muy correcto. Bueno... No puedo con la vida. En cualquier caso, tenemos un programa más, efectivamente, porque tenemos que venir aquí como buena prensa especializada de videojuegos que somos a comentaros cuáles son las últimas noticias de la industria de los videojuegos. Porque es nuestro trabajo. ¿Haya noticias? ¿O no? Entonces, las pocas que hay... El rostro de la prensa hace lo mismo. Hay que sacar un informativo de una hora y se saca. De hecho, mira, me voy a sacar ahora mismo, aquí en vivo y en directo. Ha sonado muy mal el inicio de esta frase, pero voy a sacar aquí en vivo y en directo. El robo porque yo soy prensa especialista de videojuegos y aquí... En fin. En vivo y en directo os voy a sacar una noticia que encontré para el primer programa, que al final no hicimos, porque el primer programa suficientemente cargado estaba ya, entonces no la mencionamos. Pero yo la encontré, básicamente. Pero yo quería comentarla precisamente porque me hacía mucha gracia. La noticia es de Nintenderos, que es una página relativamente conocida en lo respecto a Nintendo. ¿Qué es una página? De mierda. Relativamente conocida en lo respecto a Nintendo, pero me hace mucha gracia porque la noticia es del 12 de septiembre. Es decir, habíamos pasado por una Gamescom en agosto. Que sí que es cierto que esta gente no coge vacaciones, entonces la Gamescom obviamente ya estaba comentada. Pero habíamos pasado por una Gamescom, habíamos pasado por ciertas noticias hasta el inicio de septiembre, lanzamientos que iba a haber y demás. Pero claro, esta gente tiene que comer igualmente. Y para comer hay que publicar noticias. Y si no hay noticias, te las inventas. Entonces, ¿qué es lo que más gracia me hace de esto? Os voy a leer el título. Mario Kart 8 Deluxe, todo sobre su nueva actualización ya disponible. Mario Kart 8 Deluxe es un juego que salió en... 2015, yo voy a decir 2015. Lo dudo porque la suya es del 17. 2018. 27 de abril del 17, efectivamente. No das ni una ni la otra, Ñigo, de coña. Bien, perfecto. Pero me hace mucha gracia porque la noticia comenta que efectivamente el anuncio llega atrás los rumores de Mario Kart 9, no sé qué, pero ahora las noticias se centran en Mario Kart 8 Deluxe. Perfecto. Nos llega la noticia... Dime, perdón, voy a hacer spoiler. A ver. Dime, por favor. Sí. O sea, yo tengo dos opciones. Venga, Ñigo, vamos a jugar a la ruleta rusa. Si fallas te tiro por la ventana. Dime. No puedes. Mierda. Tráeme una rabia. Hay verja en nuestras ventanas, por algo es. Dos opciones. Una, o el pase de pistas se ha publicado la nueva, que no creo porque en medio de agosto creo que no publicaban la nueva historia del pase de pistas, pero bueno, eso si está en el calendario y no es una novedad. Correcto. No es una noticia de la nueva versión, no es una nueva versión, no es una actualización de un pase de pistas que ya se publicó. U, opción B, le han hecho una versión donde arreglan bugs y esta gente ha tenido la santa vergüenza de hacer una noticia sobre una versión de un juego en el que se arreglan bugs. Qué bueno eres, Ñigo. La información nos llega tras conocer que ya es el juego más vendido de la historia de Nintendo y es que parece que se ha actualizado recientemente y abajo tenéis todos, énfasis en todos los detalles de este parche. Esta es la noticia. La noticia es... ¿Te cagas tú en Nintenderos o me cago yo? La noticia es literalmente Average Mi Commit de GitHub, Bug Fixing, esa es la noticia. Aparte de que hay un problema en general en toda esa industria de las aplicaciones y de los juegos en las que tienes por normativa de las estores la obligación de poner qué novedades tiene la nueva versión. Correcto. Y las novedades son Bug Fixing, que es un puto comín. Y en el 90% es Bug Fixing. Ya, bueno, pero di que bugs has solucionado. No, no, porque ellos no lo saben tampoco. Sí, sí, sí lo saben. Tienen que saberlo, claro. O sea, quiero decir, se hace en la publicación de una aplicación, se hace una versión donde sabes y tienes documentado qué es lo que has arreglado. Me parece de coña. O sea, te quiero decir, es que me hace mucha gracia porque esto es, digamos, el estándar de la gente que no tiene noticias. Nosotros no tendremos muchas noticias ya, pero hacemos un programa bisemanal y por lo menos le damos una cierta gracia. Entonces, por mucho que no haya nada que comentar, al menos te ríes un rato. A ver, nosotros no disfrazamos lo que no somos. Es decir, nosotros hacemos podcast barra programas de radio, barra llámalo lo que sea. Hay cierto contenido que sí es serio, pero hay otro que no. Y en la próxima hora en las noticias de Gaming Room, no esperen ustedes escuchar Rigor, porque Rigor sí va a haber porque no pretendemos mentir a nadie, ni pretendemos disfrazar de cosas que no son súper importantes. O sea, no pretendemos decir que algo es súper importante cuando es una chorrada. Todo lo nuevo sobre la nueva actualización del Mario Kart. Todo, Íñigo, todo. Os diremos que es una chorrada, pero que esto es lo que tenemos para hablar esta semana. Y luego hay otra parte, que es una entrevista que es un poco más seria. Ok, perfecto, estupendo. Pero Gaming Room es lo que es, y el resto de programas son lo que son. Y desde el minuto uno de que pones un programa de Euska Digital, sabes de qué va, porque el tono y la forma y el contenido y el contenedor y todo es distinto dependiendo del programa y se sabe qué tono tiene cada uno. Entonces, por Dios. Ha dicho contenedor y me ha acordado de Docker. Miro para la derecha por algo. Mirando al público. Mirando al público. Pero me hace gracia porque pasa mucho sobre todo con webs que se dedican a publicar 10 y 20 y 30 y 50 y 70 noticias diarias. Y me pasa mucho cuando voy a filtrar noticias para mencionar, por ejemplo, por poner nombres a Vandal, que publica la hostia de noticias, que tiene muchas que son muy buenas, no te lo voy a negar, pero que una de las noticias sea la respuesta al Wordel de hoy, que haya una noticia de esas cada día. Claro, porque hay que ganar visitas. Pues es un poco absurdo. Porque hay que ganar visitas. Me parece un poco absurdo. Y es una industria que está absolutamente corrompida y nosotros desde nuestra esquina en la que no ganamos un puto duro podemos señalar a toda la industria, que de hecho lo hacemos, y decir, estáis en la mierda. Un estudio afirma que las personas guapas, titular aleatorio. Un estudio afirma que las personas guapas dedican menos tiempo a videojuegos que aquellas menos atractivas. ¿Te hace falta un estudio para ello? Las personas guapas ligan más porque tienen más vida social. Siguiente pregunta. Pero aparte de eso, quiero decir, basado en el estudio que sea... Fuente en Miami me lo confirmo. Fuente en Miami me lo confirmo, también te digo. Es que estoy coño, es que me matan. Pero bueno, en fin. Y hacen noticias de no sé qué está rebajado, este juego está rebajado. Sí, sí. Claro, es que, de hecho, mira, Vandal no, pero de los blogs que eran antes de Webblogs.sl, Shataka, Gembeta, Applesfera, todos estos, yo los vi nacer, crecer y morirse en el clickbait, básicamente, y es que las primeras noticias, en 2000, voy a hacer un poco de abuelo cebolleta, en 2008, 2009, 2010, tú entrabas en un blog y normalmente había cuatro o cinco noticias por día, ni siquiera. No llega. Uno, una o dos, y luego fueron aumentando el ritmo de publicación. Y las noticias contaban cosas realmente interesantes. Entonces, y puedes mezclar distintos géneros dentro de la... que no sea solo lo noticioso, sino también puedes poner opinión, puedes poner reportajes, puedes poner análisis, puedes poner lo que tú quieras, pero claro, cuanto... y eran contenidos que eran sencillos y claros y el titular era un titular periodístico, pero siguiendo todas las normas del periodismo y el contenido era el que era, o sea, no tenía ningún artificio de los que se usan ahora. Todas estas noticias, bueno, aparte de que el periodismo está muerto en general, todas estas noticias deberían ser ejemplo de cómo no redactar una noticia. No puede ser que lo más relevante de una noticia esté en el cuarto párrafo porque estás obligando al usuario a, primero, hacer clic en el titular de mierda. Es clickbait purísimo. Segundo, hacer scroll, porque cuando haces scroll toda la publicidad que tienes en la página se va cargando y vas cobrando. Y tercero, que lo importante sea una frase que no es noticioso, que es una puñetera anécdota. Y todo esto os lo estamos contando porque no tenemos nada más que... O sea, pero es que nosotros venimos y os lo decimos, no tenemos nada como para, o sea... Pero es que esto es lo que es. Pero es que me parecen terroristas. A mí, por ejemplo, me salen en las sugerencias de Google, a la izquierda, en el panel a la izquierda de mi móvil Android, aparece un panel con sugerencias. Entonces, como yo busco mucha... Eso es lo peor. Como yo busco mucha noticia, esas son las peores. Es lo peor, te lo digo, porque la muerte, la muerte absoluta del periodismo ha ido por ahí, por el papel que ha cogido Google como filtro de noticias, como editor de noticias. Porque como Google no tiene a nadie seleccionando esas noticias, desarrolla un sistema automático y amable. En base en el que cuanto más clic, más arriba se ve. Y por ende, el clickbait es lo que vende. Y ahí es cuando la segunda noticia que me sale en este listado es, si tienes Nintendo online, hoy te vamos a alegrar el día. ¿Qué me estás diciendo con eso? Nada. Maravilloso. Pues claro, es que habrá algún juego gratis para Nintendo. Pero que es de coña. O sea, hay noticias que los puedo entender muchos más. Por ejemplo, ejemplo estúpido y absurdo. Logran saltarse el DRM de las impresoras HP usando un cartucho modificado con un chip que permite usar tinta barata. El titular me lo está diciendo todo. El titular me lo está diciendo todo. Me lo está diciendo todo. O sea, que ya está, ya vale. Pero luego tiras a otras, te dices tú, GeForce... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy rápido, que esto lo leí, de hecho, cuando estaba volviendo de mis vacaciones en agosto. No lo mencionamos, no sé por qué no lo mencionamos, posiblemente porque se me pasase, así que voy a aprovechar para mencionarlo ahora. Pero cuando salga, ya lo mencionaremos, ahora vais a entender. GeForce Experience, anuncian su final para finales de este año. ¿El final de qué? De GeForce Experience, de la plataforma GeForce Experience. ¿Cómo va a morir GeForce Experience? ¿Qué es lo que le están poniendo en el título? Que se migra a otro sitio. La plataforma GeForce Experience la renombran bajo otro nombre y por ende va a tener más funcionalidades, por eso le cambia el nombre, porque es un cambio realmente de marca, pero va a pasar a tener otro nombre porque va a tener más opciones. Pero claro, eso no es lo que pone en el título. Lo que pone es muere GeForce Experience. Automáticamente paniqueas, automáticamente entras. Claro, yo, haciendo un titular que sea clickbait, pero no tan exagerado, GeForce Experience cambia de nombre, esta es su nueva denominación. Por ejemplo, GeForce Experience migra de servicio. También me vale, me la suda. Tendrás que usar no sé qué cosa a partir de ahora para entrar en GeForce Experience. A partir de diciembre, me la suda. Por ejemplo, que está muy bien porque incitas al usuario a que entre al enlace para enterarse, pero sin necesidad de hacerle la falsedad absoluta. Es que, y ahí hay otro de los problemas. Una cosa es el clickbait y otra cosa es directamente ser falso. Una de las mejores cosas que tiene la plataforma más asquerosa, bueno, la red social más asquerosa que ahora mismo, que efectivamente es X, antes Twitter. Ni antes ni pollas, Twitter. Twitter, son las notas de la comunidad, que las notas de la comunidad, básicamente, es que no entiendo cómo siguen ahí, pero... A mí me parece que para quitarte falaces está bien. Sí, claro, porque son lo mejor para decir, mira... Esto es falso. Abajo pone, es clickbait. De hecho, una que tengo ahora en memoria. Michael Schumacher reaparece en público. Estas son las imágenes. Nota de la comunidad, no hay imágenes. Por ejemplo... Porque no ha reaparecido en público, entre otras cosas. Pero bueno, en fin. ¿Vamos a hablar de videojuegos o qué vamos a hacer? Sí, no, pero eso, quería hacer un pequeño inciso en esto porque me da mucha rabia y son ese tipo de mierdas. Comentaremos más adelante, por ejemplo, lo que acabo de decir, lo del GeForce Experience. GeForce Experience migra de sistema. Ahora mismo podéis probar, de hecho, la beta del nuevo servicio de NVIDIA, que añade la hostia de cosas, incluyendo, pues, unifica, por ejemplo, el ChatwithRTX, que antes está en una plataforma aparte, ahora lo tenéis en esa misma plataforma y los drivers también se van a gestionar por esa plataforma a partir, creo que es, de finales de este año y inicios del siguiente, cuando ya la plataforma salga de beta, porque ahora mismo está en beta. O sea, ¿eso significa GeForce Experience muere? No. No. Efectivamente. Por cierto, haciendo publicidad. Haciendo publicidad. Es que todavía, tengo una voz increíble, ¿eh? No, por cierto, haciendo propaganda de mi libro, que también es el tuyo. Luna de Plutón. Sarian Sear. Es mi libro también ahora. Sí. También es mi libro, tengo tres podcasts ahora. Correcto. Ha estrenado una nueva sección que se llama Anticlickbait, básicamente para reírnos de esto, porque como estamos todos hasta la polla. Es que yo, cuando me dijiste tú que ibas a hacer esa sección, fue la de, tú, yo por qué he pensado esto hace un mes. No, 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 perdón, perdón. Todo mérito, todo absolutamente mérito de Borja Arbosa. Pues, literalmente, cuando me dijiste, no, vamos a hacer una sección de Anticlickbait, no sé qué, yo literalmente procesé mi cabeza y dije, ¿y yo por qué he pensado esto hace un mes? Pues nada, tú envía enlaces que los ponemos ahí en el... Se nos ha terminado la música. Se nos ha... Es que está muy extraña, llevamos 16 minutos de intro, ¡un aplauso! El público puede aplaudir también, ¿eh? No sé, de los aplausos del público. Hoy, en Gaming Room, comentaremos las últimas noticias, incluyendo la parte 2 de la telenovela de Ubisoft, lo presentado en el último State of Play y el nuevo The Legend of Zelda. Voy a hacer una cosa, por cierto, perdón por interrumpir el sumario, pero voy a hacer una cosa, si quieres lo hacemos en directo para tener más gracia, que es ponerle un título a la telenovela de Ubisoft que sea... Es que quería hacerlo, quería hacerlo, quería hacerlo. Esto va a ser lo que os va a esperar. Pídeselo a ChatGPT. Efectivamente, 5 minutos, pero además, por otro lado, vamos a mencionar la Xbox Showcase de la Tokyo Game Show y la Indie Dev Day de 2024, de este año, y también, como hemos contado antes, vamos a tener a Sergio, que... es que no voy a contar lo que trae, porque no es un poco de spoiler, pero trae algo muy interesante... Y muy antiguo. Y muy antiguo, que a más de uno, a más de uno que ya peina alguna cana o se la pinta, le interesará y le gustará. Comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.eus, en nuestra página web, gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy en... Estoy esperando. ¿Cómo? No, no, estoy esperando. Ah, no, vale, no, 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 epa, perdón, estoy loco. No, 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 yo iba a hacer lo siguiente. Le voy a poner al ChatGPT el enlace de la noticia. Ahí está. ¿ChatGPT es capaz de leer enlaces? Sí, ahora ChatGPT es capaz de leer enlaces, y además de esto le vamos a pedir, hazme... Que conste que quería yo buscar, mientras vas escribiendo tu, Íñigo, que conste que quería yo buscar una sintonía especial para esta sección, porque ya en el anterior programa mencionamos el inicio de las movidas de Ubisoft, ahora tenemos la parte 2 de las movidas de Ubisoft, y es muy posible que haya más partes según vaya viendo avances, porque me ha parecido una cosa bastante curiosa, una empresa tan grande del sector, cómo puede ser absorbida o no, o cosas, o ya os entraréis ahora cuando os lo cuente, por otra, y cómo puede caer tan rápido y tan fuerte, porque la está liando cada vez que abre la boca. Entonces he dicho, coño, podemos hacer una sección de cómo no hacer videojuegos, que estaría bastante gracioso. Y claro, quería buscar una sintonía específica para ello, pero honestamente no nos ha dado la vida, porque se me ha ocurrido hoy. Entonces, ya que no tenemos sintonía, vamos a buscarle, eso sí, un nombre. Y el nombre tiene que ser, rollo, la rosa de Guadalupe. Entonces, claro, ¿cómo se va a llamar a partir de ahora la sección de las movidas Ubisoft en la que, si en el programa siguiente tenemos otra noticia relacionada con esto, tendrá una sintonía aparte? Íñigo Sendino, estamos todos exaltantes, ¿se dice? Exultantes. Exultantes. No, expectantes. Expectantes, perdón. Estamos todos expectantes por saber cuál es el nombre de nuestra nueva telenovela turca favorita. ¡Oh, Dios mío! No, turca no. Turca no, mexicana. Tendría que ser turca. Y el nombre elegido, o los nombres elegidos en su defecto, es... o son... Traición en el imperio del gaming, el destino de Ubisoft en manos de Tencent. Perfecto. Esto se ha estado lamentable. Pedimos perdón a todos los colegios. Pero yo pensaba que querías poner un nombre en la sección, no a esta noticia en particular. Es horrible. Es una puta mierda como una casa. Y esto es el 90% de cosas que no escucháis normalmente en Euskadi Digital. Porque las descartamos antes de que lleguen a esta fase. Pero al grabar en directo pasa lo que pasa. Pero no se puede porque no hay. Es que se pasa. Pues resulta que Francisco Fernando Ubisoft... No. No, no, me estoy pasando, me estoy pasando. Paco Fernan, claro que sí. Tú déjame contar esto a mí. Yo te dejo contar lo que tú quieras, Íñigo de Sendino. Claro que sí, ya estamos. De nada. Tienes texto abajo para leer, Íñigo Sendino. A ver, pero es que a mí me gusta, me gusta ir a la fuente original. Ah, la fuente original. Y la fuente original... La de la Plaza Mayor, entonces. No, la fuente... La fuente... Café con leche en Plaza Mayor. ¿Qué fuente podemos considerar la fuente original de Bilbao? ¿Cuál es la fuente más antigua de Bilbao? ¿La de la Plaza Mojúa? Hmm, eso sería una buena pregunta para chato. Es que ni yo me creo lo que estoy haciendo. En fin. La antigua fuente del casco viejo. Bueno, Bloomberg, que es una web de... Bueno, una web, es un medio de noticias económicas de mucha reputación y que ahora mismo no puedo acceder a él porque me pide pagar para leer esta noticia. ¿Qué cosa? Ha publicado básicamente lo que se suele llamar en la industria como un rumor. Porque lo que dicen literalmente es que Tencent Holdings Limited y Ubisoft Entertainment SA están considerando... Perdón, la familia... No os estáis enterando de una mierda. Ahora lo cuento mejor. Bueno, yo primero traduzco la frase literal y luego ahora os cuento. Tencent Holdings Limited y la familia Guillemot, que son los fundadores de Ubisoft Entertainment SA, están considerando algunas opciones incluyendo la compra de la empresa francesa después de que ha perdido más de la mitad de su valor de mercado. Es decir, esto es un puto rumor de los cojones. Cosa que, si esto fuese Sarean Sear, esto no entraba. Ya. Porque, perdón, ¿qué? Bien, la movida entonces es... Como dato gracioso, por si a nadie le interesa, parece el CEO fundador Cosas... Sí, el CEO de hecho y presidente de Ubisoft es Yves-Marie-Gémi-Gémo. Claro. Yves-Marie-Gémi, triple nombre. Oui. Que es Yves-Gémo para los amigos. Yves-Gémo. Claro que sí. No confundir con Yves-Leia-Wang. Salario de medio millón al año. Así yo también, caballero. Yves-Gémo básicamente desde los tiempos que yo escuchaba Game Over hace como 15 años, perfectamente. Y ves el Guillemot. Es un payaso, pero con toda la realidad. Totalmente de acuerdo. Pero total. Bueno, entonces, efectivamente, el evento canónico es este, ¿no? Que Ubisoft se enfrenta a la posibilidad de ser adquirida por Tencent. Además, con el beneplácito de la familia Guillemot. Que son básicamente los que tienen un poco... Parte de la sartén sobre el mango, siendo los fundadores y tal. Fuentes cercanas... Es que esto es la contranoticia, de verdad. Yo estoy hasta el coño de esta noticia. Fuentes cercanas a ambas empresas, es decir, nadie, porque se lo han inventado, aseguran que están buscando un acuerdo de adquisición tras la caída en bolsa de Ubi por el bajo rendimiento con lo que contamos en el programa anterior, de videojuegos, como Star Wars Outlaws, X-Defying... Me daba pena, fíjate, porque cuando mencionamos... O sea, en el programa anterior, cuando hablamos de Ubi y de la movida de Ubi, el Outlaws no había salido aún. Y salió en ese proceso. Outlaws no ha vendido una mierda. Claro, porque está fuera de la ley. Y es... Y es un juego al que yo le tenía muchísimas ganas... Es un juego al que yo le tenía muchas ganas porque tenía muy buena pinta, pero claro, es que ahora mismo hay alternativas 10 millones de veces mejores. Y a Ubi además se le va mucho la flapa y al señor Ives Le Guillemot se le va aún más la puta flapa. Cuando se pone a decir que Skull & Bones es el primer Cuadruple A, cuando tendría que haber sido un DLC del Black Flag. Y como tardó demasiado en llegar, sale como un juego nuevo, pero es una valiente puta mierda. X-Defying es la revolución de los shooters y es otro puto shooter más que viene a intentar reemplazar a Call of Duty. Pero es que no vas a reemplazar a Call of Duty. Mírame, alma de cántaro. Pínchame la 2. Mírame, alma de cántaro. ¿Cómo cojones vas a reemplazar a Call of Duty? Que es Call of Duty, una saga milenaria que la lleva a Activision, que es otra valiente puta mierda de empresa, pero que la lleva a Activision. Que encima está comprada por Microsoft. ¿Cómo vas a reemplazar a Call of Duty? Tenemos el nuevísimo, impresionante, y magnífico, y maravilloso, y revolucionario shooter de la industria. Que es otro más. Tenemos el magnífico, impresionante, maravilloso, Cuadruple A. Juego de aventura. Eres un puto barco. Tenemos el impresionante, maravilloso, magnífico. Lo hemos hecho de puta madre. Vamos a ponernos una medalla. Juego de Star Wars. Viene roto. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Para hablar a cámara. Así se me nota que me he afeitado. Y decir una cosa importante. Pero luego no va a estar afeitado. Va a echar atrás en el tiempo, va a hacer chas, va a aparecer a tu lado, y encima va a echar atrás en el tiempo. Eso no se cuenta. Yo voy a decir una cosa que es muy importante. Que es que habéis oído ahora mismo a Gaiska criticar un shooter. Todas las personas que han pasado por este estudio y le han enseñado a Gaiska algo de la vida y de los videojuegos deberían estar orgullosos. Porque Gaiska efectivamente ha conseguido criticar un shooter y decir, este shooter es el mismo que todos los demás. Porque todos los shooters son lo mismo. Payum, payum y a tomar por culo. ¿Vale? Ya está. Perfecto. Gracias. No sabía yo que tu arma la disparas y hace payum, payum. Y la persona o cosa que está delante ha tomado por culo. Vamos a crear un sonido en la botonera de gaming room para cuando esté en la botonera de gaming room que va a ser payum, payum. Y voy a traer la puta nerf que tengo de casa, te voy a apuntar y voy a hacer payum, payum. Y ya está, tío. Es brutal, es maravilloso. No, no. Tiene que ser payum, payum y voy a tomar por culo. En fin, ¿y qué más contamos de esta cosa? A ver, la movida, a mí lo que me hace gracia de esto es que efectivamente Ubisoft se va cada vez más a la puta mierda. Y es muy gracioso ver en un periodo de seis meses, que viene de atrás totalmente de acuerdo, pero como en un periodo de seis meses las acciones de esta compañía caen tanto que se están planteando aliarse con otra que tiene un mercado totalmente diferente y un impacto mucho más bajo para intentar no morir. Pero, 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 a ver. Pero, ¿cómo puedes hacer esto tan mal en tan poco tiempo? No, no, pero es que esto no es una cosa orgánica. Esto se ve una y otra vez en los mercados cuando tú tienes un competidor. Es decir, la mentira, vamos a meternos un poco... Es que Tencent no compite con Ubisoft. Espera, espera, espera. Pero Tencent tiene intereses porque tiene parte de acciones de Ubisoft. Vamos a meternos un poco con el capitalismo. La mentira esta... Puto capitalismo de mierda. La mentira esta del capitalismo de decir, no, es que tú puedes meterte a competir en un mercado libre y tal. Mis cojones, mi nada. O sea, tú coges y te pones a hacer Coca-Cola, por ponerte un ejemplo, viene Coca-Cola y te dice, te compro la planta, ¿verdad? Y tú le dices, pues no, hombre, que yo quiero hacer Coca-Cola, bueno, mi refresco de cola. Ya, pero tú eres consciente de que conmigo, que tengo muchos re rimbos, millones de dólares en publicidad, no vas a poder competir y no vas a vender más de tres latas, ¿no? Ya, bueno, yo quiero intentarlo. Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto porque la competencia tiene muchísimos más recursos que tú y viene a por ti, básicamente. Pero tendrías sentido si se hubiesen aliado con Bethesda. Mira, espera, espera. Esto es la otra aplicación de eso. Es decir, aquí yo creo que hay una mano interesada, que puede ser Tencent, puede ser la familia Guillemot. Yo creo que es Tencent, en concreto. Que lo que quiere, si no está en ese sector, quiere meterse en el sector de los videojuegos, pero quiere que le salga barato. Claro, entonces tú empiezas a... Tencent ya está en el mundo de los videojuegos. Ya está. Tencent, el PUBG Mobile es de Tencent. Ah, vale. ¿Es que has dicho que no están en el mismo sector? No, porque Tencent está en móvil. Tencent está en móvil. La industria de juegos móviles y la industria de juegos de consola o de ordenador son... Son tres industrias totalmente diferentes. Acaba de decir que la industria del juego... Totalmente diferentes. Son putas videojuegos todas. Con objetivos muy diferentes, con públicos muy diferentes y con posibilidades muy diferentes. Que son videojuegos. O sea, quiero decir... Que no. Que sí. Que no. Que Tencent no se dedica a fabricar magdalenas en el sudeste de China. ¿Vale? Que se dedican a videojuegos. Son otros videojuegos, pero se dedican a videojuegos. Tencent, distribuidoras de magdalenas en el sudeste de China. Entonces, si esta gente lo que quiere es meterse en el sector o en el mercado o en la división o en... Llámalo como quieras, donde Ubi puede tener ciertos recursos para hacer cosas. Oye, a base de rumores y a base también de conseguir exagerar en prensa las cosas que Ubisoft hace mal. Ya que estoy dentro, lo puedo saber, porque tengo parte de la accionaria de Ubisoft, ¿verdad? Pues, como sé qué está pasando, empiezo a filtrar información de que las cosas están mal, la acción, el valor de la acción baja y cuando el valor de la acción está en una puta mierda, me compro el 90% de Ubisoft. Ya tengo Ubisoft y si lo veo como un competidor, que puede ser cualquiera de los dos, si lo veo como un competidor, me he quitado un competidor y si no lo veo como un competidor, he comprado barato una empresa que pueda aprovechar para meterme en otra especialización dentro de los videojuegos. Ya, o sea, por eso yo también soy un poco crítico con la parte de qué cojones estamos convirtiendo en noticias cuando realmente no son noticias. Es decir, en el artículo de Bloomberg viene el contraste de decir realmente, claro, no tenemos acceso al artículo de Bloomberg, ya para empezar, realmente hay un interés, o sea, aparte del interés superficial, que es Ubisoft un poco en la mierda, pero hay un análisis de por qué Ubisoft en la mierda, más allá de han hecho cosas mal, porque hay otras empresas. En el mundo de los videojuegos y en el resto de sectores que hacen cosas mal, pero no estamos hablando de ellas y sus acciones en bolsa no bajan un chorro 100%, un 10, no, yo qué sé, un chorro 100% en 6 meses. Claro, entonces, ¿qué interés hay aparte de esto? Pues aquí este es el puzzle que falta en la noticia. Y sin ese puzzle, y sin esa pieza de puzzle, el resto, pues a mí me la suda que, sinceramente, que Tencent esté pensando o no esté pensando. Cuando las cosas están en papel, es cuando las cosas se van a hacer. Y si Tencent ha hecho una OPA, o ha hecho una oferta de compra de las acciones de la familia Guillemot... Iñigo Sendino, hace cinco temporadas. No le peguéis a la mesa. Iñigo Sendino, temporada 6 de Gaming Room. No le peguéis a la mesa. 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 Es que esta es parte de la historia, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a hablar en este programa de otras cosas que son tangibles y tienen fecha y tienen cosas que hemos visto y tal. De esto no hemos visto nada porque esto es una maniobra opaca del capitalismo con unos intereses puros que nadie nos va a contar. Ponme el revés. Quítame la música. En una nueva maniobra opaca, el capitalismo. ¡Saius! Y toda la movida, ¿no? Y toda la movida, pero joder. Bueno, guisarte turbo capitalista, ¿o neta, niñigo? Pero es que esto también hay que meterlo en la batidora y decir, vale, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar también de cuáles son los intereses para hundir a Ubisoft de la mierda. La movida es que no se saben. Claro, porque Ubisoft no se mete sola en la mierda. Esto es como la ciencia. Hombre, a eso es a lo que te voy. La movida es que ha habido un revuelo y ha habido esta modificación de caer en las acciones brutalmente, los inversores están súper descontentos con Ubisoft. Pero eso ha sido en los últimos meses. Ubisoft la lleva liando años. Por eso. Muchos años. Pero la gracia está en por qué no durante todos estos años ya ha pasado esto y pasa ahora. ¿Por qué? Por eso. Porque Ubisoft puede llevar tranquilamente ocho o diez años liándola lo más duro. Porque la pregunta es cuál es el interés del inversor, y creo que lo dije en el programa anterior, cuál es el interés del inversor que le levanta la libre y dice, esto está apocalípticamente mal. Porque si hasta ahora estaba mal y si hasta ahora ha habido errores y fallos y productos que no han funcionado, pues en fin, ¿por qué ahora en este momento decimos, oye, esto está insosteniblemente mal? ¿Cuáles son las cifras que avalan eso? Y los periodistas que sacan este tipo de noticias sin contarnos las cifras que avalan esto, igual también tendrían que ponerlo y decir, vale, si este inversor o estos inversores o fuentes cercanas a X, Y y Z inversores dicen tal, pero no constan ninguna, no constan cifras, no constan cifras porque no hay cifras. Temporada 6 de Gaming Room, vamos a cagarnos en la puta de la prensa. En la puta de la prensa, y en el sistema en sí, o sea, en fin, eh, todo bien. Vivan las telenovelas mexicanas. Bueno, eh, Esca Digital no se hace responsable de las opiniones de sus propios participantes, ¿vale? La asociación Usconet no tiene nada que ver con esto. Y eso lo dice el propio participante. Oye, hablando de cosas tangibles. 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 A ver, si hay vídeo, hay fecha. Luego saldrá el cagarro que sea, pero si hay vídeo y hay fecha, y hay un título, es tangible. Así que vamos pa'lante con el State of Play. Vamos pa'lante con los de Alicante. Claro que sí, claro que sí. Venga. Vamos a comentar lo que más nos ha interesado de lo que se presentó en el último State of Play, de finales de este nuestro septiembre, que ya ha terminado, pero bueno. Entre los juegos presentados sí que es el que más ha sorprendido porque se presentaron relativamente pocos juegos. Estamos muy acostumbrados últimamente a que en casi todas las presentaciones se tiren un listado enorme. Y de ese listado enorme, la mitad sean literalmente, vamos a sacar un remaster, que es lo que ha pasado con, otro cierto evento del que vamos a hablar después y me voy a cagar en su jodida desgracia, pero bueno. Y de los que se nos ha presentado en el State of Play, pues tenemos cosas muy interesantes. Abrieron con un Astrobot, que sí que es cierto que nos gusta a todos y está muy guay y todo muy bonito, pero mi loco, después de la Play 5 Pro vas a tener que hacer algo más para que me levante un poco interesado en Sony, por lo que sea. Nos han presentado The Midnight Walk, que también estará disponible para PlayStation VR 2. Nos han presentado Hell is Us, que es un juego que me gusta mucho. No Hell is Us, no. Hell is Us. Sospechoso. Efectivamente. El infierno sospechoso. Hell is Us. Hell is Us es un RPG que lo que más gracia me ha hecho es que está distribuido por Nakon, sin la marca de ratones. Ah, bien. Sí, lo distribuye en Nakon, cosa curiosa. Hemos visto el trailer, hemos visto el gameplay, está muy guapo, tiene pinta de estar muy guapo. Yo sé que dicen que es RPG y lo que tú quieras, tiene mucha pinta de Soulslike. O sea, es el juego que ves y dices, mmm, bonito Soulslike. Entonces, a mí lo que sea Soulslike me gusta y si hace un poco rotura de género que tiene mucha pinta porque la gran mayoría del Soulslike últimamente se está mintando mucho en China, en épocas de Yakuzas, en época de la China de, no sé cómo se dice, la China feudal y este tipo de cosas. Estamos un poco cansados de ver monos y China. Entonces, que me cambien un poco de estética y en este caso que nos vamos a algo un poco más mundo post apocalíptico, como realidad alternativa, pues me rompe un poco el género y está guay. O sea, un poco de modificación. Viene bien. Aparte de esto se nos ha presentado Metro Awakening, VR. Sí, un metro en VR. Está muy guapo. Y el Arcade Chronicles también, aparte de eso. Esto sí que lo quería mencionar porque me hace mucha gracia. El password ya, en plan ya, en plan ya, está disponible para Play 5. ¿Ah? Y ahora es cuando viene la pregunta del millón. ¿Y cuánto tiempo va a estar disponible para Play 5? ¿Qué pasa, que va a desaparecer? No sé, la demanda de Nintendo ya ha llegado. ¡Ah, bueno! ¡Ah! Quiero decir... Es que es verdad. ¿Falwar ya está disponible para Play 5? ¿Y durante cuánto tiempo lo va a estar? Es verdad, es verdad. Es una movida. Aparte, más cosas, más actus de cosas, más cosas. El Phantasia Neodimension se nos ha presentado, que sale el 5 de diciembre. El Dragon Age de Baleward, que... De Baleward, efectivamente. Que sale el 31 de octubre. Una expansión para el Alan Wake 2, que está muy bien. Para aquellos que os haya gustado el Alan Wake 2, que penséis que los gráficos son la hostia porque lo son. Que penséis que la jugabilidad es la hostia porque lo es. Y que penséis que es un juego súper precioso y que mete un terror que da puto miedo porque lo hace. Tienes una expansión. Más contenido. Claro que sí. Y es muy gracioso porque además, si no me equivoco, cuento una historia alternativa. Entonces, realmente, es contenido nuevo. No es, ah, bueno, me meten dos misiones más y ya está, y clávate 40 pavos por el DLC. No. Tienes una historia alternativa. Siguiente. Hitman World of Assassination. El primer Hitman, VR, que llega en diciembre. Es que me ha hecho mucha gracia cuando lo vi. O sea, el concepto de... Es como... He quitado toda la serie a la Hitman. ¿Cuál es la gracia de Hitman? Eres un Hitman, valga la redundancia. Tienes que ir por ahí asesinando a gente en sigilo. No sé, que entra un barco y que no te vean. Y para arriba, y para abajo, izquierda y derecha. Y cámbiate, y la hostia. Y misiones, y para arriba. He jugado al Hitman. Yo en su momento he jugado al Hitman 3 o el 4. Creo que era. Hice una misión. Me tiré dos horas y no conseguí completarla. Es un juego complicado, las cosas como son. Porque es muy táctica. Es mucho puzzle. El concepto de cómo llevar a cabo la misión. Y es bastante lineal. Entonces, es complicado darte cuenta de muchas cosas. Pero, coges ese mismo juego. Lo metes a VR y es la absurdez más grande que has visto en tu vida. Porque efectivamente puedes... O sea, lo absurdo del VR es que tú puedes coger un arma. Y se ve claramente que es VR, es la gracia. Coger un arma y ponerse en la cabeza a una persona y disparar. Y que se caiga en seco. Pero las partículas de sangre que salgan sean una puta mierda. Está muy... Le quita toda la seriedad al juego. Y eso me hace mucha gracia. Porque puedes jugarlo de manera mucho más casual. Remasters de cosas. El Towers of Agasba, si no me equivoco. O sea, efectivamente. El Towers of Agasba que me hizo mucha ilusión. Y no sé por qué ahora. O sea, que he visto muchos juegos últimamente. Pero lo vi y dije... Oh... Vale, sí. Vale, sí. Ya me acuerdo. Es rollo mundo abierto. Exploración. Monstruos. Es un poco Monster Hunter. Pero mucho más leve. Un poco Animal Crossing. Pero... En una era... Muy... No sé cómo decirlo. Paleozoica. Arcaica. Llámalo como quieras. Bastante antiguo. Vaya, como concepto. Tenía buena pinta. El Dynasty Warriors Origin. Que llega también el 17 de enero. El Monster Hunter Wilds. La siguiente entrega de la saga. Que llega el 28 de febrero. Y tenemos también el LEGO Horizon Adventures. Que ya mencionamos en su momento. Que llega el 14 de noviembre. Qué puto juegazo. Qué puto juegazo. Qué puto juegazo. Qué ganas le tengo al LEGO Horizon Adventures. Al menos de verlo. Porque lo cierto es que... Es bastante renovador en la saga. O sea, quiero decir... El LEGO Horizon... Bueno, el LEGO Horizon, perdón. El Horizon es un juego que ahora mismo tiene dos... Bueno, es una saga que ahora mismo tiene dos juegos. Pero es un juego como concepto. El primero, por ponernos un ejemplo. Un juego de aventura. De acción. De mundo abierto. De exploración. De misiones. Un juego lanzado en 2015. Puede ser 2016. Inigo hace el chiste, si quieres. En 2015. Efectivamente. El Horizon Zero Dawn... Eh... Zero Dawn, creo que sí. El Horizon Zero Dawn sale en 2017. Eh... Pero sí que es cierto que coño. El 2017 hace ahora mismo siete años. Es una barbaridad. Y... Eso. Es un juego de aventura y de exploración. Y de acción. De hace siete años. Entonces... En la segunda entrega del juego. Que salió realmente en 2020-2021. Pues... Próximo. Muy próximo al lanzamiento. De la PlayStation 5. Eh... Es un poco parecido al género. Lo renueva un poco. También es cierto. En... En tema de movilidad sobre todo y demás. Pero realmente no deja de ser lo mismo. Un juego de aventura. De acción. De pegarse con monstruos y demás. El Horizon Zero Dawn es una puta monfa. Y me encanta. Es maravilloso. Puedes tener el Animal Crossing. Pero con la estética de Horizon. Y pegarte con bichos. Que son máquinas. Y que en lugar de cuando mueren. Caer a palo seco. Y tú poder lutearlos. Sencillamente. Se deshacen. Porque eso es Lego. Es maravilloso. Me parece brutal. Y nos llega justo al anuncio. Además. Porque repito. Lo que ya se había anunciado. Este juego antes. Y que ya hablamos de él. Se anunció justo antes. De decirnos que efectivamente. Llega un remaster. Del Horizon Zero Dawn. El 31 de octubre. Y aquí es donde viene mi pregunta. Maravillosa. Y magnífica. Que es. ¿Vas a hacer un remaster. De un juego que tiene 7 años. Y que está disponible para. Last Gen. Pero que también es compatible. Con Next Gen. O sea. Tú el Horizon Zero Dawn. Lo puedes jugar. Ahora mismo. En PC. Y en Play 5. ¿Por qué vas a hacer un remaster de ello? ¿Qué necesidad? No. Porque se ve mejor. Vale. Es para clavarme 70 pavos. Correcto. Guay. Bien. Está curioso. Aparte. Movidas de Play 5. Movidas variadas. Es que me hace gracia. Porque cuando se ponen a presentar. Muchos juegos del tirón. Que son básicamente un. Mira. Esta gente. Nos ha pagado muy poquito. Para que los pongamos aquí. Yo esto lo marco como movidas varias. Y por último. El anuncio fuerte. Todo este tipo de presentaciones. Salvo Xbox. Tiene un anuncio fuerte. Luego nos metemos con Xbox. Porque en la Tokyo Game Showcase. Pues han hecho una presentación. Un poco rarita. Pero bueno. Pero el City of Play. Lo cierto. Es que cerró fuerte. La presentación como tal. Está bastante bien. O sea que decir. No fue tampoco excesivamente larga. Y nos trae cosas muy interesantes. Como ya hemos mencionado. Que son el Hellysash. Como el Hitman VR. Como el. El remaster realmente está curioso. A pesar que no me haga falta. Pero bueno. Nos trae más cosas de Lego Horizon. El Monster Hunter para ver. Más movidas. Pero con que cierran. Amigo. Eso es lo interesante Íñigo. Con que cierran. Cierran con el Ghost of Yotei. ¿Qué es el Ghost of Yotei? ¿Qué es eso? La entrega 2. Del Ghost of Tsushima. Aclamado por toda la crítica. El Ghost of Tsushima. Es un juego. Se me acaba de olvidar. ¿Cuál es el juego? O sea. ¿Cuál es la página en la que le suelen mirar siempre las reviews de juegos? ¿Cuál es siempre? Chan, chan, chan. Se me ha olvidado totalmente. Te lo prometo. No me acuerdo. Te, 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 te. Ghost of Tsushima. Ya hemos mencionado. Eh. O sea. Hay una página en la que lo mira siempre. Metacritic. Metacritic. Bingo. Vale. Es que no. No soy bastante mirar Metacritic. Honestamente. O sea. Yo soy más de valorarlo por mis propios medios. Ghost of Tsushima. Eh. En Metacritic. Una valoración. Lanzado por cierto. El 17 de julio de 2020. Eh. Un Metascore de un 83 sobre 100. Y un Userscore de un 9.2 sobre 10. Es una puta animalada. O sea. Quiero decir. Objetivamente. Es una puta animalada de valoración. Pues. Efectivamente. El juego. Aclamadísimo por la crítica. Saca su segunda entrega. Ahora. Que lo peor de todo. Es que tiene que estar. Efectivamente. A la altura de las expectativas. Es el peligro. Pero bueno. Eh. Teniendo en cuenta que se lanzó. Como hemos mencionado en 2020. En plan la pandemia. Y esas movidas. Pues cinco años más tarde. Nos viene bien. Una segunda entrega. Para que la gente que lo disfrute. Pueda disfrutar la segunda entrega. Y ver. A ver qué han modificado. Qué movidas tienen. Y demás. Caemos a la espera de eso. Del Ghost of Jota. Que se ha anunciado para 2025. Así que todavía nos falta muchísimo. Pero. Eh. Todavía hay otras cuantas cosas. Que nos quedan en el aire. Esto me recuerda. Por cierto. Ya que hacemos. El off topic absoluto. De esto. Sí. Ella me recuerda. Que yo llevo esperando mucho tiempo. Un jueguito. Que no sé. Si se han alzado. Se lanza. Se lanza dentro de cinco días. ¿Cuál? El Europa. ¿Europa? El Europa. Europa se llama. Se lanza dentro de cinco días. Y yo me entero ahora. Es de coña. Es de puta coña. Es un juego de un niño. Que va investigando cosas. Y sitios. Ajá. Y está brutal. Y me encanta. Y lo vi. Y me enamoré. Pero claro. Se lanza en cinco días. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo tengo en deseados. En Steam. De hecho. Ok. Pues se lanza el juego de cinco días. De loco. Voy a poner banda sonora. Al juego que acabas de mencionar. Es maravilloso. Voy a poner la banda sonora. Hasta ahí. Ya está. Porque luego nos denuncian. No. El juego tiene súper buena pinta. Tengo que echar un ojo. Para ver quién lo desarrolla. Y esas cosas. En cualquier caso. Que. Que. Me quedo con las ganas. De ver muchos de ellos. Quiero ver por ejemplo. El. Ya hemos mencionado. El Horizon Adventures. De Lego. Y cosas. En acción. En todas partes. Porque me encanta el género. Y me encanta la idea. La temática. A vosotros. Los que os hayan interesado. Como siempre. Nos lo podéis comentar. Por redes y movidas. Que es algo que no solemos decir. No estamos acostumbrados. A deciros que podéis contactar con nosotros. Hay un jingle de contacto. Pero lo cierto. Es que no nos hacéis ni puto caso. Así que os lo digo. Yo. De manera personal. Por favor. Decidnos cosas. Nos gusta leeros. Cuando nos. Decís irónicamente. Que somos presa de. Presa de PCCB de juegos. También. Así que. Contactadnos. Decidnos cosas. No podéis escribir. Movidas variadas. Nos quedamos a la espera. Del Ghost of Yotei. Del Eurofacto. En todos los 5 días. Y del resto de juegos que hemos mencionado. Por cierto. Hablando de cosas que han aparecido. Así. Haciendo chasis. Aparece a tu lado. En mi casa. El hombre misterioso. Off topic. No. No es off topic. No es off topic. Que miedo me das entonces. Para nada. Es on topic. Total. Cuidado. En mi casa. Esta semana. El hombre misterioso. Ha encargado. Un juego. En Amazon. Que es el que vamos a mencionar. Y. Cuando ha llegado. Y se ha puesto a jugarlo. Como un. Berraco. Yo he dicho. Ah. Que es eso. Pues es el nuevo Zelda. Y yo. Ya. Es la continuación de cual. Y me dice. No. Es uno nuevo. Y yo. Claro. What. Para los que. Estén. Como yo. Debajo de una piedra. A pesar de que. Participo en un programa. Sobre videojuegos. Yo. No me había. Acordado. De que. Eh. Eh. Ha salido. Al mercado. El. Legend of Zelda. Echoes. Of. Wisdom. Que. Que. Efectivamente. El comentario. General. Es. Repite. Por favor. Que. Que puto. Juegazo. Correcto. Todo el mundo. Está diciendo esto. Pues. Eh. Ha alcanzado en. Del 23 al 29 de septiembre. Según datos de Famitsu. El primer puesto en las listas de los juegos más vendidos de la semana. ¿Cuánto es los juegos más vendidos de esa semana? Por 200 mil copias. Ah. Toma por culo. Venga. Sigan pasando. Eh. Excluyendo ventas digitales. Claro. O sea. Estamos hablando de ventas físicas. Y no sé si están. Eh. Hablando. Doscientos mil cartuchos. Sin contar la cantidad de ventas digitales. Doscientos mil cartuchos en una puta semana. En Japón. ¡Sólo en Japón! Pues sí. Eh. Y luego me preguntaban. No voy a decir quién. Pero luego me preguntaban. Pero realmente el fracaso de Ubisoft es tanto fracaso. El Star Wars Outlaws a nivel internacional. Ha vendido en un mes desde su lanzamiento. Menos de medio millón de copias. También es cierto que la maquinaria de Nintendo. Es grande y potente. Es decir. Un fracaso de Nintendo. Es mucho más exitoso. Que cualquier fracaso de cualquier otra. Estamos hablando de que en su semana de lanzamiento. En España. Solo en España. Ha vendido 33 mil copias. ¿Cuántas? 33 mil. 33 mil. 33 mil. 33 mil. Estamos hablando del Ecos of Wisdom que ha vendido 33 mil copias. 33 mil copias. 33 mil. Perfecto. Pues eh. En fin. Esto es un poco la cuestión. Zelda meándose en todos. Madre. Apunte. Quiero el Zelda para... Iba a decir para mi cumpleaños. No me cumpleaños. Está muy lejos. Quiero el Zelda para Navidad. Nadie. Bueno. Eh. Pues. De hecho. Tienes deseos. Eh. Lo diré. Deseos ilimitados. No, no. Bastante humildes. Porque yo quiero otras cosas mucho más caras para mi cumpleaños. Lo cierto es que es muy gracioso porque... No, yo ya tengo suficientes cosas en digo de verdad. No, no hay que ser tan tan acaparadores ni tan materialistas. ¿Tú estás seguro de que no hay suficientes cosas en...? Mira a tu alrededor. No hay suficientes cosas en este estudio. ¿Tú estás seguro de que no? ¿Tú estás seguro? No. Eh... Pero es muy gracioso porque el Zelda... Y ahora es cuando diréis... Poooh... Nintendo. Puto Nintendo. Nintendo cagándose en todo Cristo. Nintendo me va a sacar el nuevo Zelda por 70 pavos. ¿Pero cómo me va a sacar el nuevo Zelda por 70 pavos Nintendo siendo el nuevo Zelda que lo corre la Switch que es una consola de hace 50 millones de siglos y que no sé qué y no sé cuándo si no sé cómo? Es más iórica de verdad. Literalmente. Eh... The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, Amazon, 51. Bueno. Físico. Estaba por 47 de reserva. A ver... Quiero decir... Nintendo no baja sus precios. Pero por lo menos... Pero tampoco son altos. No han subido de 60. Es muy gracioso. Esto no es coña, eh. O sea, podéis ir ahora mismo a Amazon a comprobarlo. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Cartucho. 51 pavos. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, código de descarga. 60 pavos. Pues compren cartucho. Me encanta. Compren cartucho. No, pero es que en la ISOP está a 50 también. Por cierto, eh... Si Alien ha estado eso debajo de una piedra... Ah no, está a 60. Y no se ha enterado de... De nada de esto. Eh... El juego, como todos los de Zelda, combina exploración, resolución de puzzles, combate y... Pues... La narrativa habitual. Pero en este caso, la historia no sigue a Link, sino a Zelda en su misión por restaurar el equilibrio en Hyrule. Efectivamente. The Legend of Zelda lo protagoniza Zelda por primera vez en la historia de The Legend of Zelda. ¡No es posible! ¡De leer! ¡De leer o Zelda va de Zelda! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Increíble! Pues, eh... En este caso seguimos a Zelda en una misión en la que se descubren algunos secretos... Eh... Y la movida es que va a tener que enfrentarse a un conflicto entre el reino... Reino de Hyrule, entiendo que... Sí, claro. Y las fuerzas oscuras que van a intentar alterar la sabiduría ancestral que ha guiado a su pueblo durante siglos... ¡Cágate! ¡Cágate con la puta descripción! Es que es una fantasma. Va a venir Ganon, va a hacer piñum piñum y le vas a cagar en todo. Y a tomar por culo. O sea, la gracia está en que todos los Zeldas empiezan bajo Link. ¡Oh, Dios mío, Link! ¡Link, estás vivo, Link! ¡Link, llevo sin verte mil años, Link! Todo esto lo está diciendo Zelda. ¡Link, de verdad, Link! ¿Cómo es posible que estés aquí, Link? ¡Oh, no, Dios mío, Link! ¡Me voy, Link! ¡No, Link! ¡Me están llevando, Link! ¡Me secuestran, Link! ¡Socorro, Link! Zelda, despaunea por un puto portal... Y después de despaunear tu trabajo como... ¡Link, oh, Dios mío, Link! Es, efectivamente, encontrar a Zelda y reencontrarte con Zelda. ¡Se acabó el juego! ¡Siguiente juego! ¡Oh, Dios mío, Link! ¡Tras mil años, Link! Claro, entonces... Sabiendo que los juegos anteriores son así... ¿Cuál es la premisa de este juego? Pues la premisa de este juego es... ¡Zelda, oh, Dios mío, Zelda! ¡Has vuelto, Zelda! ¡No puede ser, Zelda! ¡Oh, Dios mío, Zelda! ¡No me caigo por la agujera, Zelda! ¡Socorro, Zelda! ¡Y ahora los toca ser Zelda y rescatar a Link, oh, Dios mío, Link! ¡No puedo! ¡No puedo con este muchacho! Es que es brutal. O sea... Me han cambiado la narrativa de una punta a la otra, pero es lo puto mismo. O sea... Y, de hecho, no te lo digo yo, Ñigo. ¡Pon el trailer! ¡Ponlo! ¡No puedo! ¡Ponlo! Ha roto todo el sistema. Vale, pues os voy a resumir el trailer, porque yo me lo sé prácticamente de memoria y solo me lo he visto una vez. Espera, espera, espera. Dale, dale. Básicamente, el trailer se resume en... No puedo con esto ya. ¡Zelda, oh, Dios mío, Zelda! ¡Estás aquí en Zelda! ¡Qué brutal, Zelda! ¡Ah, sí! ¡Mira, Zelda! ¡No sé qué! ¡Oh! ¡El suelo tiembla! ¡Terremoto! ¡No puede ser otro más! ¡En toda la saga llevo 30 millones de terremotos! ¿Cómo es posible que haya otro mototerremoto? ¡No vivimos encima una placa tectónica, Zelda! ¡Por Dios! ¿Cómo es posible esto, Zelda? De repente, brecha. Brecha del oscuro y malo. ¿Y por qué sabes que es malo? Porque en una habitación relativamente roja es todo morao. Morao y malo. Entonces, es morao y malo y hay una brecha. Una brecha nunca es buena, Ñigo. ¿Cómo va a ser buena una brecha? ¡Oh, Dios mío, no puede ser! Se ralentiza el tiempo. Se separan cada vez más. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Desaparece Link por la puta brecha. Y ahora se queda Zelda. Y se buga y entonces tiene que correr. Porque la brecha se hace más grande. Y corre, y corre, y corre. Y corre mientras está Link. ¡Oh, Dios mío, Link! ¡No puede ser, Link! ¡Link! Te escucho en mi cabeza, Link. La esquidofrenia me está pegando duro, Link. Después de no verte durante mil años, Link. ¡Socorro, Link! Entonces, coge y... ¡Oh, Dios mío! Ya está. Ahora el reino, la mitad es reino. Y la otra mitad no es reino. Es cosa mala. ¿Qué cosa mala? No sé. Cosa mala porque es morada y hay una brecha. Suficiente de pregunta. Y de aquí pasamos a efectivamente... Puedo hacer una escalera clonando camas. ¡Eso es el puto trailer! Son cuatro minutos de la cosa más absurda del universo. ¡Y me encanta! O sea, la gracia es eso. Nosotros tenemos una vara mágica. Bastón mágico. ¡Viva el poder de la amistad! Y el bastón mágico. Entonces, en lugar de tener una puta espada y un arco y poder pegarle con espada a los bichos... Lo que haces es pegarte con ellos de maneras más ingeniosas. Y más ingeniosas puede ser... No sé. Me clona un bicho antes. Te lo tiro ahora y que te pegue porque ahora es aliado. O en su defecto, cojo una caja y te la reviento en la puta cara. Es literalmente sketch average del humor español del... O del americano me la suda. Mira, por ejemplo, del humor americano de las películas del viejo oeste del 1584. Cojo una silla de cartón, piedra y movidas de ese tipo y te la reviento en la espalda y tú haces como que te caes porque efectivamente no te ha hecho daño. ¿Esto que es la WWE? Sí. Entonces la lógica es... ¡Oh, Dios mío! ¡Viene un enemigo! ¡Link! ¡Oh, Dios mío, Link! ¡Viene un enemigo, Link! ¡Socorro, Link! ¡Oh, no! ¡No me hace falta tu ayuda, Link! ¡Ahora soy una mujer fuerte independiente, Link! ¡Puedo coger una caja, Link! ¡Y tirársela la cara del enemigo, Link! ¡Y tirársela la cara del enemigo, Link! O sea... ¡Es que, por favor! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! O sea, hemos roto la dinámica. Es como básicamente... O sea... Te voy a hacer una pregunta muy seria porque yo no sé de qué va. ¿De qué va el Princess Peach Showtime? A mí me lo estás preguntando. No sé. Tú eres Don Nintendo y Don Mario. No, no. Don Mario. Princess Peach no es Mario. Es Peach. Ah, brutal. Bueno. Temática de cualquier Super Mario Bros. ¡Oh, Dios mío, Peach! No puede ser Peach Bowser. Tenemos que hacer esto otra vez Peach. O sea, he estado en el puto gameplay. He estado en el puto gameplay que Íñigo ha hecho del puto Super Mario Bros. nuevo. Y literalmente es... Ahora Bowser es un tanque y un barco que flota y se lleva a Peach, pero no es una persona. Es un tanque. No, no. Es que... Y yo soy un elefante. Es que todos los juegos son... Oh, Dios mío, Mario. No puede. Se está descojonando. No puede. Lógicamente. Le falta calle. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú. Oh, Dios mío, Mario. Por fin me has salvado, Mario. No puede ser, Mario. Ya hemos conseguido reencontraros, Mario. Qué bonito, Mario. Mario, dame un beso. No puedes darme un beso, Mario, porque Bowser me lleva a Mario. Socorro, Mario. Mario, ahora Bowser es un tanque y dispara nubes verdes, Mario. Porque no se preguntan si ahora los abogados de Nintendo. Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, ahora es cuando tendría que haber un New Super Peach Bros. Y entonces que sea un... Oh, Dios mío, Peach. Qué bonito, Peach. No puede ser, Peach. Un Koopa Troopa metido en una jaula, Peach. No puede ser. Me están llevando en un barco flotante, Peach. Pero el barco flotante no se llama Luigi, porque si no el copyright... No, o sea, te quiero decir. Mira, Nintendo, por ahí hay un orfanato en el que un niño se evalúe. O sea, te quiero decir. Bien, estupendo. Dicho todo esto, compren el Echo Software. El juego es maravilloso. Mi madre dice que dan unas ganas de jugar impresionantes. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y la gracia es que puedes hacer una escalera con camas encima. O Peach, o Dios mío. O sea... En este juego, en lugar de pegarte... En lugar de pegarte con armas... Voy a empezar a bajar el volumen, porque estoy ya muy subido. En lugar de pegarte con armas, lo que hace es clonar objetos, y con esos objetos haces cosas. Porque te sirve también para resolver puzzles. Rollo, tengo que hacer una escalera y no tengo cómo, pues pongo camas encima de camas encima de camas, y me echo una escalera. Es que funciona así, sale del trailer, no lo digo yo. O pongo una caja aquí para que me haga de tapón, y por ende una corriente de aire no me tire por un precipicio, y oh Dios mío, Link, me he caído, Link. Entonces... El juego se va a hacer eso. No tenemos un arma, tenemos un bastón. Pero el bastón me permite clonar a un enemigo, y luego sacarlo contra otro enemigo para que se peguen entre ellos. Esta me permite reventar una caja en la cara, porque si tengo un bastón mágico y con el poder de la amistad, pues podemos hacer cosas bonitas. Sí, el juego es la hostia. O sea, jugad el puto juego, por Dios. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de más presentaciones. Joder, qué velocidad tú. Esta va a ser la que vas a... Pero destripar de arriba abajo... Es que me da mucha rabia. O sea, quiero decir... Xbox ha hecho una presentación en el Tokyo Game Show. Bien, la Tokyo Game Show, que ha sido hace no mucho. Guay. En la presentación de la Tokyo Game Show, Xbox ha hecho, básicamente, lo que yo considero una puta mierda. O sea, para lo que tiene Xbox, para el potencial que tiene Xbox, que en el E3 la salvadora de presentaciones era Xbox. Cuando nos hacen presentaciones sobre movidas, siempre sale Xbox porque día uno en Game Pass, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Aquí nos han hecho, básicamente, una puta mierda. Una puta mierda en el sentido de que nos han presentado tres juegos, y el resto es, mira, esto había salido. Pues ahora te lo anuncio otra vez. Se nos ha anunciado Metal Gear Solid 3, que ya se nos había anunciado como plato fuerte, si no me equivoco, de la Summer Game Fest de final. Se nos ha anunciado que tu segundo anuncio sea un DLC de My Hero Academia para el Overwatch 2. Es triste. Es muy triste. El StarCraft y el StarCraft 2, que llegan a Game Pass. El Age of Mythology Retold, que llega con un DLC. El Wheel of Katamari Reroll, que llega a Game Pass. All You Need Is Help, que llega a Game Pass. Que se me ha gustado. Y el Tanuki Pond Summer también. Son juegos más chilling, más tranquilitos, más chibig, básicamente. El Frag Punk, que ya sabíamos que estaba ahí. Es el nuevo shooter de 5 contra 5. Super revolucionario. Con Corza muerto, eh. ¿Bethesda? Con Corza muerto. Yo no digo nada. El Asura Young Is Afrantic. Bien, guay. El Threads of A Time, a classic. Sin fecha. El Bleach Rebirth of Souls, de peleas. Guay. Sin Duality, Echo of Father Reveals, el 24 de enero. Ok. The HD Remaster of Legends of Mana. Development Adventure Remade in 3D Trials of Mana. Y Final Fantasy Pixel Remaster del 1 al 6. O sea, que tus últimos 3 anuncios, cuando se supone que el plato fuerte son el premio y el final. Que tus últimos 3 anuncios sean, saco remaster de cosas y entran a Game Pass. Es muy triste. Uh-huh. Es muy triste. Y aquí es cuando vienen los fanboys de Xbox. En plan, State of Play. Una puta mierda. Xbox. La ha petado en la Tokyo Game Show. Tú, que te han anunciado el puto Ghost of Tsushima 2. O sea, ¿qué me estás contando? Habitualmente, os voy a dar la pisteta. Habitualmente una presentación de videojuegos para que sea decente. Tienes uno, anuncios decentes. Porque solo con un final apoteósico no se cubre una presentación. Es lo que más marca, pero no se cubre una presentación con ello. Y por ende, lo que tienes que tener son. Uno, anuncios decentes como concepto a lo largo de toda la presentación. Si vas a tirar remasters, tíralos todos juntos. Y ya está. Y no hagas que el plato fuerte sea un puto remaster. Porque, eh, no. Dos. Tienes que tener un inicio que deje que pensar. Es decir, me sacas un trailer de algo que no me has presentado. Que sabes que la gente quiere, pero no me dices nada. Pista. Me acuerdo todavía del Nintendo Direct en el que se anunció el Tears of the Kingdom. El primero en el que se anunció el Tears of the Kingdom. Que fue un trailer de un minuto veinte segundos. En el que el primer minuto diez nadie sabía nada. Y nadie entendía nada. Porque había jeroglíficos en la pared. Y solo la gente que había jugado mucho al beso de Wild era capaz de identificarlos. Entonces, guay. Y que en los últimos diez segundos salía Link. Salía el logo del juego. Y todo el mundo se volvía loco. Oh, Dios mío, Link. Y todo el mundo. Oh, Dios mío, Link. No puede ser Link. Has vuelto Link. Y la gente se volvió loca. Y lo entiendo totalmente. Entonces, entras con un trailer que nadie se espere. Y que deje que pensar. De ahí tiras a chorrón con todo lo que tengas. Y cierras con algo que todo el mundo quiere. Le metes diez minutos de trailer con gameplay incluido. Y me das una fecha. Y ya está. Y con eso te acabas de coronar. Haces un evento de esos al año. Y ya te has cubierto. No nos hacen falta cinco eventos de Xbox al año. No nos hacen falta ocho Nintendo Direct al año. Que no. Que no. Que me sobran todos. Que no. Que yo lo que quiero es que si vas a presentarme algo. Sea porque tienes algo que presentar. No que me vengas y me hagas. Uy, mira. Es la décimo octava vez que ves el Monster Hunter World. Y te voy a seguir diciendo que sale en 2025. Vete a tomar por culo. ¿Y quieres que vuelva a meterme con el capitalismo? Con lo de antes. Puto capitalismo. No ha sido suficiente. Claro. Hay que mantener la rueda. Hay que decir. Tengo cosas que van a ser la hostia. Que si no. Es absurdo. A los inversores no les dejamos contentos. Claro. Y lo más importante es el dinero de los inversores. Sí, claro. Porque si tus usuarios no compran juegos. Seguro que te va muy bien. Spoiler. Oh dios mío Link. Oh dios mío Link. Oh dios mío Link. Estamos en bancarrota Link. Nos va a adquirir Tencent Link. Link. Link la empresa se va a la mierda. Link. ¿Cómo puede ser que un legado de tantos años francés haya caído en esta situación? Link. ¿Por qué francés? Bueno ven. Socorro Link. Ayuda Link. Ula la Link. Ya es terminada. Ubisoft se cae por la brecha del Ecos of Wisdom. Link. Ayuda Link. Es terminado de hablar del Xbox Showcase. Es que me hace mucha gracia. Vamos a hacer el nuevo meme. Va a ser el Socorro Link. Oh dios mío Link. Ya está. Ese es el nuevo meme. Titulamos a este. En lugar de titularle por el título más normal que podría tener. Que es efectivamente este. El que le hemos puesto. Vamos a titularlo. Oh dios mío Link. Gaming Resum 092. Pero en mayúsculas además. Ahí está. Miquel toma nota. Oh dios mío Link. No sé coño. No puedo. No puedo. Si puedes hacerlo. No. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Que la primera frase de la descripción vaya a ser esa. O sea el título va a contar estas mierdas pero. Ayuda Link. Oh dios mío Link. Efectivamente. Esa va a ser la descripción. Apunta. Apunta Miquel. Apunta. Apunta. Apunta todo. Yo sé el que hace el texto. Apunta todo. Bueno has terminado con el Xbox Showcase. ¿Has visto cuánto tiempo le hemos dedicado al Xbox Showcase? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado al Xbox Showcase? Pues patata. Pues por qué será ¿no? ¿Por qué será? Fanboys. Fanboys verdes. Es decir no de Vox. De Xbox. Fanboys verdes. Fanboys verdes. Que no de Vox de Xbox. Fanboys con la tiña. Por mal. No puede ser. Fanboys. Fanboys verdes pero no con la pulserita de España en la muñeca. Según decías pulserita de España te has puesto el dedo con el bigote. Es que te lo creen. Tampoco todavía. Eh. Podemos ser menos meme gracias. No. Gaming Room se sustenta por The Memes. Así que seguiremos siendo The Memes. Gracias. Gaming Room no se responsabiliza de los memes de Gaming Room. Perfecto. Oh Dios mío Link. Hemos terminado con el Xbox Showcase. Oh Dios mío Link. Hemos terminado con el Xbox Showcase Link. Venga rapidito el Indie Death Day y vamos con el resto. Ahí está. El Indie Death Day quería... O sea me he metido la noticia porque quería comentarosla por encima. Porque es una cosa que me hace mucha ilusión. Tenemos que ir al Indie Death Day Íñigo. O sea algún año tenemos que ir. ¿Cuándo es? ¿Cuándo ha sido? El Indie Death Day ha sido los días 27, 28 y 29 de septiembre en Barcelona. ¿Y cuál ha sido la movida? La movida es que una vez más, un año más. Es básicamente uno de los eventos más importantes para la industria del videojuego. Principalmente el independiente en España. Si no la que más. Porque sí que es cierto que nosotros aquí tenemos la BIF. Que la BIF a mí me gusta mucho y me hace mucha ilusión. Pero el Indie Death Day tiene una... Básicamente. XD. 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 Pero el Indie Death Day tiene una repercusión a nivel nacional que es muy fuerte. Es muy muy fuerte. Internacional también. ¿Y por qué tiene también importancia a nivel internacional? Pues principalmente porque ha sido patrocinado por múltiples estudios y organizaciones tanto gubernamentales, obviamente ayuntamientos, gobierno de España, el Ministerio de Educación y Cultura y esas cosas, como privadas incluyendo, agárrate bien a la puta silla, Devcom, que son los de la Gamescom. Sí. Gameloft, Larian, Game Reactor, SelectaPlay o Devolver Digital. De lo cual, muy gracioso porque tanto a Gameloft como a Larian nos hemos entrevistado. Pero, eso aparte, ir al YouTube para escuchar cosas de la MIG del 22. Y de la 22 y de la 23, de hecho. Sí, sí. Y el evento ha contado con 8,5... Iba a decir 8,5... No. A grande eso no sé pasarlo. 8,5. 8,5 metros cuadrados. Después, ¿qué son? 8,5 hectáreas. No, hombre. Una hectárea... Una hectárea son... ¿Cuántos metros cuadrados son, amigo? Pues ahora te lo voy a decir. How many? How many of them? Es... No. No estoy encontrándolo. Dame un segundo porque yo te lo encuentro, eh. Sí. Pues son 10,000 metros. Son 10,000. Vale. Pues entonces, 0,85 hectáreas. 0,85 hectáreas. Muy bien. De espacio de exhibición. Y los asistentes han podido probar demos, probar teleacces y mucho más. Además de ello, también ha habido conferencias contando con... O sea, contando elementos componentes de muchísimo calibre como... Borislav Eslavov, Ana Usens o Kuda Sanmiguel. Tres personas a las que les he dado la mano y he hablado con ellos. Como dato curioso. Como dato muy curioso. Después no se lavó la mano en una semana. A la tira. Y de hecho a Ana Usens la hemos entrevistado. Sí. Como dato curioso. Qué exitazo tuvo esa entrevista. Un saludo desde aquí a Ana si nos está escuchando. Que yo creo que no, pero no pasa nada. Eh... Y eso, que ha estado muy guay. Teníamos que ir algún año, pero sé que es cierto que nos queda un poco lejos. ¿Cómo? ¿Barcelona queda lejos? Para estar allí tres días sí porque necesito sueldo Íñigo para costearme viaje y sitio en el que quedarme. Eh... Habla con producción. ¡Producción! Igual te aprueba el gasto. Producción me aprueba el gasto. Eh... Al igual que básicamente me haría mucha ilusión también ir al Congreso del Podgaming que está hace todos los años. También sobre... Iba a decir sobre estas fechas un poco más tarde, pero sí. Que este año de hecho no se hace porque a David no le da la vida organizarlo. David te queremos y a David no le da la vida organizarlo. ¿Sabes a dónde sí puedes ir? A ver. Euskal Pod. Jornadas vascas de podcasting. ¿Se va a hacer Euskal Pod 25? Íñigo, confírmame aquí y ahora si se va a hacer Euskal Pod 25. ¿Qué rima tiene el 25? Pues eso. Y se corta la música, no puede ser. Es que no podemos ser más memes, por favor. En fin. Eh... En cualquier caso, que leen líneas de EY, tenemos que ir. Y hablando de eventos, tenemos dentro de muy muy poquito la VIG, en la que estaremos cubriendo. Qué grande. Qué grande. Íñigo, me cago en tu putísima desgracia. Estaremos cubriendo la VIG, así que nos podéis ver por ahí. ¿Queréis venir y darnos la mano a unos absolutos sinvergüenzas como nosotros? Pues podéis ir a la VIG, porque encima es de entrada abierta, entrada gratuita. Y podéis venir y vernos grabar y hacer comida. Es de entrada gratuita. Es de entrada gratuita. Para el público general, sí. Mmm... Para el público general, sí. El primer año, cuando fue en el 22, pusieron entrada gratuita, pero no todo el fin, sino solo uno de los días. En el segundo ya lo pusieron abierto entero, que el segundo ha sido este año pasado. Y este año, que yo sepa, vuelve a ser abierto entero, porque les interesa. O sea, quiero decir, por mucho que sea networking lo que tú quieras, tú quieres que el público venga a probar tus juegos. También. Entonces, esas cositas. Pero bueno. Así que dicho esto, nos podréis ver en la VIG de este nuestro 2024. Para lo que a lo mejor, de hecho, hay que ir pidiendo entradas y esas movidas y consiguiendo contactos. No estaría mal. No estaría mal. Pero eso, ya lo hablamos off-camera. Y ahora sí, nos vamos con Sergio, que nos va a hablar de Monkey Island 2. Y nos va a traer cositas interesantes y movidas. Ah, Dios mío. Pero os lo iba a decir él dentro de 30 segundos. Sergio, písale. Tal y como hemos mencionado al inicio del programa, Íñigo ahora tenemos nuestra sección habitual, pero es la primera de la temporada con nuestro queridísimo experto. Y sí, le vamos a llamar experto porque si a nosotros nos llaman prensa especializada de videojuegos, yo a este señor le puedo llamar experto porque lo es. Perdón, voy a romper la cuarta. Vas a romper la cuarta. Ha sido muy evidente que de repente ha aparecido una cámara. Ha spawneado un palo. Sí, digamos, podemos teleportear palos, ¿vale? Al estudio. Entonces, somos capaces de ello. Hace chas y aparece a tu lado. Pues es exactamente lo que ha pasado. He hecho chas y he aparecido a mi lado. Me gusta que hagas esa referencia porque yo voy a caso de la sección retro porque eso es una canción muy retro. ¿Sí? Sí. ¿Las canciones también son retro? Sí, claro. ¡Ostras! Claro, obviamente. Bueno, pues ya que hablamos de retro y de canciones retro y de si las canciones pueden ser retro o no, ¿quién mejor para explicárnoslo que el experto en retro? Sergio, buenas tardes. Hola, Gaisca, pero nada, yo de experto tengo poco, ¿eh? Bueno, a nosotros nos llaman prensa especializada de videojuegos. Sergio, tú eres el experto en retro. Sí, sí. Tú eres el experto en retro. ¿Qué tal las vacaciones? El sótano estaba calentito. Bien, bien, todo perfecto. Me ha costado salir, ¿eh? He estado tres meses ahí metido con humedad, en plan a editar estos viejos que tenéis por ahí, pero ya he salido, ya he salido y encima he cogido un tesoro. Un tesoro. ¡Ojo, ojo! Euskal Digital no maltrata a sus colaboradores. No, no, por favor, no. O sea, las coñas están ahí, pero no. Bueno. Sergio, ya que nos dices que has traído un tesoro, ¿qué nos has traído? Sí. Además, es que me acordé por un comentario que hiciste la temporada pasada, que dijiste algo así como, me encantan los juegos de disquete, o me encantan los juegos sin disquete. Sí. Y entonces, en casa, dije, ¿cuál es el juego de los que tengo que más disquetes tiene? Entonces, casualidad. ¿Juego que más disquetes tiene? El juego es... ¡Miquel, ven aquí! El Monkey Island 2. ¡Miquel! ¡Miquel, ven aquí! Que para mucha gente no necesita presentación, pero cuando te deje ahora mismo que abras la caja para que observes la gran cantidad de disquetes que trae en su interior... Procede a ponerla, por favor. Y luego... ¡En nuestra nueva cámara! ¡Claro que sí! Vamos a ver el ángulo, Ñigo. ¿En qué ángulo está esto? Espera, espera. Espera que esto... Estamos, estamos... Es complicado, ¿vale? Es complicado. Es... Es la primera vez en esta temporada en la que hacemos esto, es complicado. ¡Vale! ¡Vale! ¡No se ve! ¡No se ve! Ha muerto, ha muerto. ¡Ahora! ¡Ahora! Ahí está Monkey Island 2. Sí, tío. No. Le he abierto y ha muerto brutalmente. Es un intento un poco... Bueno. Lo pondremos mejor en un futuro, no os preocupéis. Bien. Monkey Island 2 Lechax Revenge. ¡Miquel, ven aquí! Miquel tiene que venir a ver esto. O sea... Miquel no va a aparecer por este estudio ni de coño. Esto está siendo muy poco radiofónico. Cuéntanos, Sergio. No, os cuento, os cuento. Bueno, la versión que os he traído del Monkey Island 2 es la del ordenador Amiga, que en algún momento hablaremos quizá de ese ordenador, porque antes de los PCs... Digamos, antes de que los PCs... Si escucháis ruiditos, soy yo cogiendo disquetes. Antes de que los PCs asumieran su reinado, que dura hasta nuestros días, el Amiga vino a, digamos, a una época maravillosa que fue entre el 85 y el 92, cuando los mejores juegos salían para Amiga. ¿Y qué pasó? Pues que el Monkey Island 2, mientras que en PC son cinco discos, en Amiga, pues Gaiska que los está mirando... Y ordenándolos. Ya nos dirá cuántos tiene. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el Monkey Island 2 fue el Monkey Island 1 llevado a cotas superiores, ¿no? Ajá. Porque ya los gráficos, por ejemplo, de todos los fondos, eran fondos digitalizados, que luego posteriormente fueron escaneados y pasados ya a la resolución VGA. Luego también debutó con un sistema único hasta ese momento en el mundo de sonido, que se llamaba Emuse, que lo que hacía ese sistema era, depende de la acción que estuviera sucediendo en la pantalla, automáticamente las canciones de alguna forma se transformaban unas en otras. Sí. Dando... Ya está Gaiska ahí, dando cuenta de todos los disquetes. ¡Once disquetes! ¡Once! Del 1 al 11 y el Indiana Jones 2, que se te ha colado por aquí. ¡Ah, sí! Ese se está colado. Sí, porque no tengo la caja ni tengo nada. ¡Once disquetes! ¡Once trust! ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces con esto? Metes uno, lo lees, lo sacas y metes otro. En esa época, pues, te puedes imaginar lo tedioso que era jugar a estos juegos. O sea, quiero entender que es... O sea, por cómo he escuchado y demás incluso en anteriores juegos y demás que nos has traído, creo recordar que claro, tú metías uno y tú juegas hasta un punto determinado en el que el propio juego te dice, oye, saca esto y mete el otro. O sea, no es meto uno, lo carga RAM, lo saco y meto otro porque la RAM no da para tanto. O sea, no teníais 16 GB de RAM en aquel entonces. Ni siquiera ese ordenador tenía disco duro como tal. Tía, para que os hagáis la idea, cada uno de estos trastos tiene un mega de capacidad y tiene bastante sentido teniendo en cuenta que, tal y como pone en la carátula, yo don especificaciones que están aquí abajo. Aquí abajo están las specs, como estáis viendo ya ahí. Esas son las del ordenador, amiga. Claro. Luego te voy a contar una cosa que no estás viendo pero tiene su enjundia. Ahora me cuentas. En las specs te pone Amiga 500, 1000, 2000, 2500 o 3000. ¿Cuántos modelos de Amiga hay? No tengo ni idea. Y requiere efectivamente un mega de RAM. Lo cual tiene bastante sentido teniendo en cuenta que los disquetes son de un mega. De todas maneras, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me puedes contestar. Yo doy por eso que sí, porque para algo es el experto en retro. Sergio, ¿qué es? Tú cuando metes el disquete en el ordenador, en Amiga en este caso, ¿te carga todos los datos de este disquete en RAM o lo corre directamente desde aquí? No, no, no. Va haciendo copias. Va haciendo copias a RAM. Vale. Sí, sí, sí. Tiene mucho más sentido. Sí, porque de hecho, bueno, el ordenador en su forma más normal, como te lo vendían en las tiendas, tenía 512k de memoria. No tenías ni siquiera el mega que pide el juego. Entonces la gente tenía que comprar expansiones de memoria. De RAM. Eso es. Pues como hoy en día compras RAM y le pones RAM. Eso es. Lo que pasa que, claro, el ordenador base no tenía para correr esos juegos. Sí que es cierto que ya para el 90-91, cuando este juego salió, que es el 91, la gente más o menos ya suele tener expansiones de RAM. Y luego, bueno, como estaba comentando, pues al final este juego, como puedes ver, era mucho más largo que el primero, mucho mejor dibujado. Digamos que el protagonista ya presentaba un aspecto más adulto porque tenía barba, o sea, estaba todo mejor hecho. Pero hay gente que al final no le gusta. No vamos a hablar del final, porque me gustaría que en alguna ocasión lo jugaras. Pero sí que es cierto que parece que al final hicieron una cosa extraña, que no es ni un final ni bueno ni malo, sino que es una cosa rara. Y nada, lo he traído primero por eso, porque es de los juegos, bueno, que más disquetes hay y para que se hagan una idea de nuestros oyentes de lo tedioso que era jugar a estos juegos. Estoy mirando yo lo de las expansiones de RAM, pues por echarle un ojo básicamente, estoy viendo que efectivamente lo que es una expansión de RAM, para que os hagáis a la idea, a día de hoy la RAM es una plaquita alargada que tiene abajo el propio conector de la memoria RAM, depende de la versión que sea, lo enchufas en una bahía y funciona automáticamente. Vale, pues en este caso la RAM eran los mismos chipecitos que tiene hoy en día la RAM para la gente que dice, no, pero mi RAM no sé cómo funciona porque tiene lucecitas. Si le quitas el disipador ese que tiene encima tienes chips en una placa. Es exactamente lo mismo, pues los chipecitos de RAM, los más antiguos que venían con las patitas hacia los lados, como las antiguas CPUs, un Intel 8085 y ese tipo de cosas. El formato DIP. En una plaquita y la plaquita tiene al lado un conector de puntitos como puede ser el conector de 24 pines de ATX de una placa base. No exactamente, entiéndeme, es muy diferente, pero para que se hagan la idea. O sea, es una placa que va aparte, que tú la encajas no sé en dónde en el ordenador. Debajo del ordenador tenía una especie de bahía que le quitabas un tornillito y ya... Y lo metías ahí directamente. Pues metías en la placa y claro, por cables, pues la enchufas arriba. Está muy curioso. He visto que hay expansiones de hasta 2 megas, que me parece como JOS, pero está muy, muy curioso. Y bueno, luego pues a nivel de contenido es un poco como el primero, ¿no? Tenían la rueda esa, hay una rueda que es el anticopy. Correcto, que también nos la enseñaste copiadísima en el primero, pero sí. Es muy parecida, sí. Sí, es verdad, enseñé esa rueda, porque en el primero yo metía la rueda del 2, la copia. En el primero tenía mi juego original, pero luego tenía una fotocopia del 2. Y te da las, en este caso pone, y os leo literalmente, ruleta de proporciones de ingredientes vudú. Entonces... Sí, la otra era juntar las cabezas de un pirata y te decía, ¿en qué año murió este pirata? En la isla de Barbados. Y este era pues ingredientes vudú. Sí que... Entiendo que son datos que tenías que meterle al juego para que te permitiese jugar. Eso es. Claro, para que la gente no se lo copiara. Claro, esto me estás hablando que es del 91. Uno, sí. Voy a hacer una pregunta muy absurda y me van a querer matar. ¿Internet es del 91? Internet es de... Internet es de antes. No, sí, pero hasta el 95, 96. Los navegadores, las webs son del 99, creo. Las tres subedores creo que son del 99. ¿Puede ser? No, es algo anterior. Vamos a buscar la del 90. Lo que es la web se desarrolló entre mayo del 89 y diciembre del 1990. Claro, entonces era como... Eso es la web. Claro. La web es una cosa... Pero no el acceso a la web. Dentro de internet. Claro. Que internet es interconexión de redes. Claro. Entonces, o sea, tú no podías irte a Reddit, para la gente que no entienda esto. No podías irte a Reddit y buscar, oye, ¿el código de esto cuál es? Y que un random te lo dije. Tenías que tener a tu amigo que había fotocopiado las ruedas de alguien que había roto la rueda. Que claro, si tú te compras el juego original, entiendo que te fastidiaría reventar eso para hacer fotocopias y que tus amigos jueguen por la partilla. Claro. Entonces, pero bueno, no sé. A mí, ya te digo, no me acuerdo ni cómo me llegó el juego de ordenador, la versión de PC. Curioso. Y luego sí que es cierto, pues si habéis estado atentos, he dicho que la amiga más o menos duró hasta el 92 o así, 92, 93. Entonces, ¿qué pasó? Este juego es del 91. Y entonces alguien dirá, bueno, pues si estaba ya en esas últimas coletazos, pues cuántas copias venderían de esto, ¿no? Pues efectivamente la versión de Amiga vendió muchas menos copias que la de ordenador. ¿Y por qué lo sé? Porque si te fijas, la caja del de Amiga es la caja de la versión de PC. Ajá. Lo que pasa es que le han hecho, pues, un modín. Si te fijas bien... Es que el concepto de juegos en cajas, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues... La pegatina que has leído, las especificaciones. Sí. Debajo de esa pegatina viene impresa sobre la propia caja las especificaciones de la versión de ordenador, las de PC. Sí, de hecho estoy viendo que hay una tablita. De hecho, os voy a enseñar a ver si puedo la esquinita. Estáis viendo que la esquina está un poquito rota ahí arriba. Y debajo hay otra tabla. Otra tabla. Muy misteriosa. Claro. Hay otra tabla. Y si te fijas, también tiene un código de barras aquí debajo. Sí. Lo puedes enseñar a cámara. Que el código de barras era el código original de PC. Lo que pasa es que delante habían puesto otro para, digamos, que luego en los grandes almacenes, en el corte inglés, pues, supieran que esta era la versión de Amiga. Madre mía. Con lo cual, hicieron solo una tirada de cajas que de la versión de ordenador. Y la versión de Amiga, pues, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, es nuestros amigos Derbe, que los disquetes los cogían, pues, eso. Vaya. Estilo Derbe. De cualquier lado. Y luego hacían las carátulas, pues, muy, de forma, pues, muy artesana. Pues, aquí está. Y bueno, la verdad que, para mucha gente, yo creo que es la mejor aventura gráfica. O sea, cuando se ven los tops de igual de 5 o 10 aventuras, siempre está este juego. Lo más cercano que tenemos a esto hoy en día es Final Fantasy con sus cuatro discos. Bueno. Bueno, en otra ocasión ya traeré otra cosa, que hay más discos todavía. Cosas con más disquetes y más discos. Que a veces era lo que molaba. Y más contenido. Ostras, es que el concepto de andar sacando, metiendo, sacando. Uff. Tela. Sí, no. Ahora mismo, a alguien de todas, si le damos esto, se acabaría. Bueno. Y luego, encima, tampoco hemos dicho que los disquetes normalmente se estropeaban bastante más fácil que un CD-ROM. Sí, claro. Con lo cual, era muy fácil que tuvieras 11 disquetes, de los cuales igual uno fallaba. Y jodiste. Y en cualquier momento, pues podía... Yo creo que sí que tengo, de hecho, un dilema. Y nos sentaremos a hablar tranquilamente en una mesa redonda en algún momento. Tengo ya ideas. Tengo ya ideas, Sergio. No te preocupes. Pero nos sentaremos en algún momento a hablar en una mesa redonda sobre el tema del formato físico. Porque yo soy alto consumidor de formato físico. A mí me encanta el formato físico. Pero yo he escuchado a gente decirme, no, no. Yo los juegos para la Switch los prefiero en digital. Porque si los cojo en físico, tengo que levantarme del sofá a cambiar el cartucho. Ay, por Dios. Yo eso se lo he escuchado a gente. Yo, que soy don... Tío, mira el Animal Crossing, ¿sabes? En un cartuchito súper mono. ¿Sabes lo que puede pasar, no? Con eso. La primera es que, por ejemplo, hoy he leído que Indiana Jones ahora ha desaparecido de las plataformas de... Creo que estaba en Disney Plus. Lo han quitado de Disney Plus. ¿Has leído que la Play 5 Pro es all digital y cuesta 800 pavos? Y que tiene un CD, ¿no? Un lector va a tener externo, ¿no? Sí. El lector externo te lo compras. Porque el lector externo realmente salió cuando salió la PlayStation 5 Slim. Que salió una versión con lector y otra sin lector. Pero podías convertirla en con lector comprando el lector. Vale. Entonces salió el lector aparte. El lector aparte ya existía. Desde hace tiempo. Y han dicho, pues la Play 5 Pro es all digital. 800 pavos. Más 120 de lector, más 30 de stand vertical porque tampoco te lo dan. 950 euros por una consola. Bueno, ya compramos un ordenador. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, a lo que te voy muchas veces es de eso. Porque, mira, me ha pasado con un juego de la Switch, aunque esto es un poco off topic. Compré el otro día un juego de la Switch que era una especie de remake de un juego antiguo de la Nintendo. ¿Qué juego? El... ¿Cómo se llama? Es que se me ha blusao en NES, en Nintendo. Y aquí se llama... No sé qué... Of Shadow Ninja. Me quiere sonar. Sí, ha salido hace poco. Reborn of Shadow Ninja, creo que es. Bueno, pues ese juego si lo metes, si no tienes conexión a internet, el juego está en completo japonés. Oh, hostia. Claro. Entonces, si te bajas el parche ya, está en inglés. Que me parece muy bien. Pero bueno, eso es lo que tengo y que muchas veces estos juegos, por ejemplo, los juegos estos que traigo yo, al menos te asegurabas de que lo que hay es lo que es. Es lo que tienes, efectivamente. Y no hace falta ni parches ni nada. Alguna vez lo hemos comentado en la asociación, que en Retroluscal, por ejemplo, que qué va a pasar dentro de unos años cuando no haya servidores y no haya muchas veces juegos de Play 4, que igual tienes el disco pero no tienes luego el parche. El de Crew 1 ya ha desaparecido porque no hay servidores. El de Crew 1 de Ubisoft ya ha desaparecido porque no hay servidores. Y es que si no hay parches también vas a tener juegos rotos. Claro. Entonces, de cara a... Pero con esto, ¿qué hacías también? Claro, si por lo que sea había un bug en el juego, te lo comías. Hablaremos en otra ocasión de eso porque hubo muchas cosas por parte de las compañías. Hablaremos sobre ello. Pero ahora sí, se nos está yendo el tiempo. Tenemos muchos temas pendientes. Vamos a ir apuntando para hacer una mesa redonda un día, un especial de algún tipo. Pero en cualquier caso, Sergio, como siempre, muchas gracias por traernos la primera recomendación de la temporada, de la temporada 6. Otra temporada más con Sergio. El próximo mes igual no hay tanta sorpresa, pero... Bueno, ya veremos. Siempre dice eso y luego siempre aparece con cosas. Así que nos quedamos con Monkey Island 2. Sergio, háblanos así brevemente de tu libro. De la hora retrona. Estamos en proceso de volver a... Volvimos para la Euskal. ¡Ojo! A la Euskal Encounter. Y estamos en proceso de ajustar cuatro cosillas y volver a grabar al menos una vez al mes. Así que, si Dios quiere, quizá para Halloween haya algo. ¡Ojo! Ya os está diciendo cositas. Además, en esta santa casa nos ponen también por ahí, en la programación. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Sí, sí, por ahí estáis. Pues nada, nos escuchamos en las ondas que se dirían el 2002, Sergio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí llega este programa número 92 de Gaming Room. Nos vamos adentrando poco a poco en la temporada. Cuando... O sea, en los primeros 10 aproximadamente vamos a decir que nos vamos adentrando y en los últimos 10 vamos a ir diciendo que efectivamente se acaba la temporada. Así funciona esto, Íñigo. Así funciona esto. ¿Y el 100? ¡Ah! ¡Ah! El 100 queda a mitad de temporada justo. Así que... ¡Ah! ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? Todavía estamos organizando, Íñigo. Íñigo, 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 Íñigo. ¿Y el 100? Se hizo el silencio. No, pues no sé. Todavía estamos... Estamos pensando. No estamos dándole vueltas. Es claro, es claro, es claro. Me hace porque Íñigo me está preguntando como si él no supiese lo que estamos hablando y lo que estamos pensando para el 100. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Y el 100? A ver, me has leído tan fuerte al fader que se ha escuchado el fader. ¡Literal! O en cualquier caso. ¡Bum, bum, bum! Que el 92 termina aquí. El 100 no tengo ni puta idea, pero el 92 termina aquí. Entonces, como siempre, tenemos que agradecer a todos nuestros colaboradores. A toda la gente que hace que esto sea posible. Ya me están metiendo música por atrás. Es de coña. No me dejan ni hablar. Me cago en la puta. Tiene un talento natural el muchacho. Es que es de coña. Para esto, de verdad. Increíble. Bueno, ya empezamos a des... A... 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 Empezamos. Digo, ya empezamos a hacer despedidas en Barrena. Que podemos estar aquí ocho minutos y esto... Claro que sí. Y son los mejores ocho minutos. Desconecten ya. O sea, no hace falta. Si el Twitch baja de diez a cero, me da igual. Bueno... Desconecten ya, pero antes de desconectar, que sepan que los queremos mucho y que ustedes también hacen esto posible. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por movidas. Qué bonito. Aparte de a los viewers, oyentes, cosas. Gente que nos apoya, gente que nos sigue, gente que tal. Casi siempre me dices que estoy muy abajo y estoy muy arriba, Iño. Cago en todo. Miquel, gracias por abrirnos la puerta y por darnos de comer y por esas cosas. Suena a que Miquel es... No sé. Mamá pájaro o algo. Es de coña. Mamá pájaro. Es brutal. Miquel, ¿te apetece ser mamá pájaro? Miquel acaba de decir que no. Por si no lo habéis oído. Iño, no sé, tocas faders, haces ruido con los faders y movidas y arreglas ordenadores. Ojo, ojo, ojo. Es maravilloso. O sea, se oye, se oye. Joder, está reventado. Por suerte no es fader donde tenemos la música porque si no, dejamos sordos a los oyentes. Por lo que sea, ¿no? Sergio también, como siempre, por estar con nosotros, por traernos cosas interesantes. Me ha gustado mucho la sección de hoy, honestamente. Me ha gustado mucho. En plan, once disquetes. Yo los estaba midiendo, ya es lo mítico de... Yo no mido, al igual que digo siempre, aquí en este estudio el coaxial no se mide por metros, se mide por kilos. La cantidad de coaxial que hay en este estudio y que has tirado tú, efectivamente, después de encontrar aquí en cajas. ¿Cable coaxial? ¿Sí? ¿Cable de antena? No, a ver. Aquí, aquí precisamente, mira, si quieres hacemos un backend... ¡Ojo! Hay un backend pendiente, yo no digo nada. Sí, pero si quieres hacemos un backend destripando el cableado de este estudio. Pero, precisamente, coaxial no hay demasiado. Bueno, pues el que tiraste la última vez, cable de antena sería. Cable de red, sí, cable de red hay todo lo que quieras. Cable de red hay a kilos. Bueno. A kilos, a metros, a toneladas, a lo que tú quieras. Que mucho tipo de cable en este estudio no se mide por metros, se mide efectivamente por putos kilos. Correcto. Entonces, pues eso. Igual que esto, los disquetes que nos ha traído Sergio, yo los estaba midiendo por grosor. Por grosor. No por almacenamiento, por grosor total. Tampoco que fuesen especialmente gordos. No, pero 11 disquetes son muchos. Sí, bueno. Y, efectivamente, como ya hemos dicho antes de empezar los agradecimientos, gracias como siempre a vosotros, los oyentes, los viewers, la gente que nos sigue, la gente que nos escucha. Necesito un pulsador, o sea, necesito tener en un pulsador el, para vosotros, jugadores de la PlayStation. Es que es brutal. Es que sí quiero. Necesitamos una botonera, como ya lo dije en su momento, tenemos varios sonidos ahí guardados. Tenemos el proyecto de la botonera de Gaming Room, que todavía no está hecho, pero es que me hace falta. Me hace falta. Tampoco es muy difícil. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque te da pereza, como siempre y como todo. Ah, bueno. Correcto. Entonces, para vosotros, jugadores, gracias por escucharnos, por acompañarnos, por oírnos. Y por aguantarnos, que a veces yo soy consciente de que es complicado. A ver, es verdad. No digo mentiras. Vamos, miro ahora al público y... Está mirando al público. Y pregunto. ¿A qué público? ¿A qué público, Íñigo? Nada, es que me invento cosas. Ya tengo... Empiezo a tener visiones y esas cosas. Visiones. Visiones, pero si no es visión nocturna, no me vale, Íñigo. O sea, ya vale. No soy... ¿Cómo era este? Daredevil. Daredevil. En fin. Pues vamos a cerrar, efectivamente, comentándoos, como siempre, hoy suave, diciendo que más noticias, eventos... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es de coña. Algún día tendríamos que conseguir cerrar este programa sin la puta potencia del fuego y sencillamente bajar en la parte de la sintonía en la que la sintonía está tranquila, porque esa parte de la sintonía también es relevante y también forma parte de nuestras vidas, Íñigo. No, sí, pero no, pero... En fin. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Una vez más nos vamos fuerte. Os queremos. Nos vemos. Unas más. Unas más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.